Hola gente, voy a reaccionar al partido del PSG con el Real Madrid Mi cabello Espero que el Madrid pueda remontar Que me siento con cólera gente O sea, tenía la esperanza de que el Madrid pueda en el primer tiempo empatar el partido Y ya en el segundo tiempo jugársela por el todo, ¿no? Pero el PSG está ganando 1 a 0 en el Bernadero Vamos Entra, entra Vamos No saben cómo entrar Vamos Vamos Vinicius ¡Listo! ¡Fíjate! ¡Fíjate! ¡El empate! ¡No te lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Qué gol se acaban de perder! ¡Ay! ¡No lo puedo creer! Estaba cerquísima el gol del empate ¡Vamos Vinicius! Falta, árbitro, falta ¡En tu cara! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Se la perdió ya ¿A quién se le fue? Tengo miedo, tengo miedo Pero ya estoy No pasa nada ¡Ay, por favor! ¿Qué falta? Ya saben que Neymar se tira hasta porque pasa una mosca Porque le rosa una mosca Neymar está en el piso Se le fue Se le fue No sé dónde mirar Se le fue Se le fue Se le fue Tiene que ver un gol del Madrid ahorita ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Bien, ubícate! ¡Ya pues! ¡Ay, pero qué largo! ¡Estabas del pase! ¡Me dan cólera! ¡Uy! 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 ¡Solo solito! ¿A quién se la das? ¡No! ¡No! ¡Sal, sal, sal! ¡Hagan rápido! ¡Por Dios! ¡Uy! ¡Gol! ¡Ay, que me dan cólera! Menos mal, menos mal Ya estaba... ¡No puedo creerlo! ¡Dios! ¡Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos, vamos, vamos, Madrid! En serio, qué crack que es el papel En serio, qué rápido Cuánta velocidad ¡Vamos! ¡Ganale! ¡Se le fue! ¡Se le fue! ¡Se le fue! ¡Ahí está! ¡Ele cólera! ¡No! ¿Por qué se la dejan de mapear? ¡No entiendo! ¿Qué quiere que le meta otro gol? ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, Benzema! ¡Corre! ¡Vamos, chicos! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Pero qué haces! ¡Vamos, vamos! ¡Qué haces! ¡Suéltala! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Suéltala, paquete! ¡Vacá! ¡Mira lo que se acaba de perder! ¡Mira lo que se acaba de perder! ¡Perdóname! ¡A que no me digas de hacer! ¡Perdóname! ¡Con qué le pasan a los de Madrid! ¡Te están perdiendo dos claves! ¿A quién se le va a pasar? ¡No sé qué tienen! ¡Están en otra! ¡Qué estrés! ¡Vamos, chicos! ¡Por favor! ¡Mira ahí! ¿A quién se la vas a dar, Nacho? ¿A quién se la vas a dar? ¡Nacho! ¡Va al verde! ¡Acá! ¡Besemá está solo! ¡Besemá está solo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos, Vinicius! ¡Vamos! ¡Vántala! ¡Gol! ¡Bien! 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 Vamos, vamos Madrid Ya ves Benito, tú das buena suerte Yo creo, creo en la remontada Por Dios Cerco del segundo Suéltala, suéltala ¿Qué hizo? Benito, suéltala, pues Se le fue, se le fue Suéltala, suéltala No, no, por Dios ¡Montá, Benito! ¡Ay, te juro que no hay nadie! Dios mío, qué partidazo, gente Qué partidazo ¡Montá, montá, 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 montá ¡Montá, montá, montá, montá Suéltalo! ¡Ay, no! Quiero llorar de impotencia ¡No, maldita mía! ¡No puede! No te lo puedo creer ¡No, lo puedo creer! No lo puedo creer No lo puedo creer ¡No te lo puedo creer! No lo puedo creer, en verdad Pérdela, piérdela Bien, bien Vamos, vamos, Madrid ¡Vamos! ¡Vamos, Madrid! ¡Bien, Madrid! ¡Qué rápido! ¡Vamos, Ignisius! ¡Por favor, Ignisius! ¡Por favor! ¡No la pienses mucho! ¡No! ¡Ahí está! ¡Le cerraron todos el camino! ¡Le dije el balón a Modric! ¡Luca con la posibilidad! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Aquí está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Bien! ¡Vamos, Madrid! ¡Vamos! ¡Bien, vamos! ¡Bien! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí! ¡Gol! ¡Sí! ¡Gol! ¡Vamos, Madrid! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí! ¡Respeta al Madrid! ¡Al Madrid se la respeta! ¡Gol! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! Ahora sí que quiero que el partido ya ¡Qué partidazo! ¡Gente, qué partidazo! ¡Vamos! ¡Vamos, Vinicius! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre, Vinicius! ¡Obvio! Si viene un gol más ¡Siete minutos! ¡Gente, quiero que pases el tiempo rápido! ¡Gente, qué partidazo! ¡La gente que no está viendo este partido se la está perdiendo! ¡Vamos! ¡El cuarto se lo acaba de perder Vinicius! ¡No te lo puedo creer! ¡No! ¡Suéltalo! ¡Falta! ¡Ya quiero que acaba el partido! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Estoy nerviosa, gente! ¡Estoy nerviosa! ¡Ay! ¡Cuatro y cuatro minutos más! ¡Dios mío! ¡Una eternidad! ¡Dios mío! ¡Por poquito! ¡Miren! ¡Felizmente! ¡No fue gol! ¡Miren! ¡Dios! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Falta! ¡Modric! ¡Falta! ¡Modric! ¡Modric! ¡Bien! ¡Bien! ¡Va! ¡Vinicius! ¡Partidazo! ¡Los tres! ¡Acabó el partido ya! ¡Arriba!